Bueno, y esta tarde nos da muchísimo gusto que nos reciban sus oficinas, precisamente Emilio Castillejos, titular de la parte de Acerca en el estado de Chihuahua, con temas muy importantes. Y Emilio, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias Lili, gracias por acompañarnos y bienvenida como siempre a tus atenciones y esa facilidad que hemos tenido para contigo y tu medio de comunicación que nos ha apoyado mucho en toda esa labor que hemos estado haciendo de permear y llegar a todos y cada uno de los productores. Gracias Emilio. Y bueno, una de las preguntas que tenemos es el apoyo ya tan famoso que se ha hecho a nivel nacional de estos 2 mil pesos por tonelada. ¿Cómo va a ser el modus operandi? ¿Cómo se va a realizar la entrega? Sabemos que bueno, pues todo, falta todo lo que es este año, ¿verdad? Pero bueno, previo a esto, pues es muy importante que nuestros amigos productores estén bien empapados de cómo será este procedimiento. Bueno, de entrada, te digo que el 18 de diciembre se publicaron en el diario oficial, también lo diste a conocer en tu página electrónica, se publicaron las reglas de operación de la Acerca, de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. Aquí en las nuevas reglas de operación, creo que el secretario tuvo una buena decisión y atinó en hacer que cada una de las dependencias del sector tuvieran sus propias reglas de operación. Y este programa de comercialización y desarrollo de mercados, pues está compuesto por varios apoyos, varios incentivos, que es la manera en cómo los estaremos tratando. El tema en concreto del frijol, ¿no? Entrará en el incentivo llamado problemas a la comercialización, especiales o específicos a la comercialización. En este tema, en concreto, se va a hacer uso de aquel publicado o comunicado que el director en jefe tuvo el año pasado, en donde se dijo que el apoyo para Chihuahua iba a ser como precio piso, unos nueve pesos, ¿no? Y después al productor se le iba a estar apoyando con dos pesos más por tonelada. Hasta ahorita tenemos esa indicación, no ha cambiado nada. La oficina central sigue trabajando ya en la publicación de los lineamientos. Esperemos que no tarde mucho. Esa es una de las grandes intenciones que se tuvo al sacar primero las reglas de operación y que no tardara mucho en los lineamientos. Pero dentro de todo este cúmulo y de esta operación como tal, hay acciones previas que se necesitan hacer y que los productores necesitan hacer. Porque no únicamente es entregar el grano, en materia comercial existen ciertas acciones que te permiten llegar a que ese producto esté en el stand y que la consumidora o el consumidor final pueda llegar a obtenerlo. En el caso de los productores, de las intenciones que se tienen ahora es separar esos programas que en su momento se veían de manera conjugados y que salían a las comercializadoras o a los intermediarios y demás. Ahora lo que se pretende es que esos programas se separen y salga un programa de acopio y comercialización para las empresas y otro destinado única y exclusivamente a los productores. Y es el caso de que los productores tendrán que realizar esas acciones que les permitan llegar a comprobar el volumen entregado a las organizaciones. Y una de ellas es precisamente que estén al corriente con sus obligaciones fiscales. La parte de la facturación es importante porque de esa manera van a comprobar ellos que entregaron el grano. Otro es el comprobante de pago, sea a través de un cheque que se les haya emitido o bien que sea a través de una transferencia bancaria. Otra de las situaciones son el caso de los arrendamientos. Existe la costumbre muy generalizada de que los predios se arrendan, se prestan también. ¿Para qué? Para producir la tierra. Pero se necesita el documento que acredite que ese documento tiene un arrendamiento y que lo están produciendo. Que la siembra pues en donde, como dices tú, bueno, eso es lo que es y por quien es, por el productor. Y que el productor realmente reciba su apoyo, su incentivo, a través de una cuenta bancaria. De las estrategias que se están marcando es precisamente que esos apoyos lleguen de manera directa a las cuentas bancarias. Y esa es otra de las cosas que el productor debe tener. Una cuenta bancaria que nos permita a nosotros facilitar el trabajo y a ellos también que puedan llegar a recibir su incentivo. El otro tema es el momento de la entrega del grano. Ese es un momento muy importante porque existe un documento en la organización o que la organización lleva, que se llama tabla orio o relación de productores, ¿no? En donde se establecen las fechas de entrada, los volúmenes que se entregaron, la mecánica de entrega, factura, cheque o póliza. La bitácora interna. La bitácora misma que ha llevado a ese productor con la organización. Porque el documento que le entregan, como es el ticket, ese deberá estar impreso uno para la organización y otro para el productor. Son documentos también que acreditan una entrega a la organización. Estas acciones van a permitir que en su momento dado, cuando salgan las solicitudes a los productores, que a través de los distritos, a través de los cadres y a través de la misma unidad estatal aquí en Chihuahua, les haremos llegar a los productores, junto con el delegado de la Zagarpa, estas solicitudes deberán estar acompañando a la solicitud y la documentación legal. Y hablo también de una identificación. Puede ser IFE, pasaporte, cartilla, en su defecto, cédula profesional. Hablo también de un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a dos meses. Hablo de una CURP, hablo de un RFC. Estos documentos son los que el productor tendrá que ir recabando y estar seguros que los tiene para que cuando les llegue la solicitud simplemente la llenen, la firmen, la anexen y nos presenten nuevamente. Se sella, entregamos una copia, nos quedamos con una y esto inicia el procedimiento de apoyo al incentivo al productor. Estas acciones no creo que sean tan difíciles porque son documentos que contamos toda la ciudadanía. Y aquellos que se dedican a la materia comercial evidentemente saben qué es lo que tienen que hacer. Yo los invito a acercarse también al SAT, Hacienda, que si tienen dudas, que los orienten para saber hasta qué fechas y de qué manera van a empezar a facturar. ¿Por qué? Porque si existe el inconveniente de no presentar estos documentos, seguramente vamos a tener la limitante de que ellos no van a poder acceder a los apoyos. Mi intención es de que todos ingresen y que el volumen que acerca a aceptar y que llegue a recibir por parte de las organizaciones y de los productores sea el que sea previsto, junto con la delegación, junto con el gobierno del Estado, y que este programa opere de manera normal, sin ninguna contrariedad y sin ningún inconveniente. Y esas son mis recomendaciones para todo el sector. Gracias. 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 Gracias.